Ana Martín es una de las actrices mexicanas más conocidas y queridas del mundo del espectáculo. Por esta razón, ella nos dejó con la boca abierta al confesar a diferentes medios de comunicación que ya tiene lista y preparada una carta, donde deja bien en claro cuál es su última voluntad, en caso de que una enfermedad llegue a su cuerpo o un percance del cual dependa su vida. Ana Beatriz Martínez Solórzano, mejor conocida como Ana Martín, sigue siendo recordada por algunas interpretaciones en novelas y películas tales como Tacos al carbón, Canela y Verano salvaje. Actualmente Ana Martín tiene 75 años de edad y a pesar de que goza de una extrema buena salud, ella ya dejó en claro qué es lo que quiere como su última voluntad. Ana Martín acudió a un evento donde le entregaron un micrófono de oro. En ese evento, la actriz tuvo un encuentro con medios de comunicación y reporteros. En ese momento, ella confesó que ya hizo su carta donde describe y da a conocer su última voluntad. Con sus propias palabras, Ana Martín dijo Yo tengo mi carta de desocio, yo estoy sola y no quiero que nadie cargue con eso. Yo lo quise hacer y ya lo hice. Ana Martín convenzó que todo este trámite inició simplemente como una idea y ahora es una realidad. Ella ya decidió qué pasaría si tuviese que pasar una situación de la cual dependa su vida. Además, Ana hizo énfasis en que ya hizo esto por la vía legal. Ella acudió a un notario público junto con otras dos personas y este documento ya está listo. Por supuesto que la actriz no quiso revelar cuál es el contenido de esta carta. Obviamente porque se trata de un documento muy delicado y sumamente privado. Sin más por decir, Ana Martín se propuso a disfrutar del enorme reconocimiento que le dieron. Lo cierto es que el comentario de Ana Martín contrasta con la situación que tristemente sigue viviendo la actriz Carmen Salinas. La también exdiputada sigue en un coma natural, desde que le dio un fuerte contratiempo en el cerebro. A pesar de que la salud de Carmen Salinas continúa estable, se ha mencionado que su situación es muy delicada ya que no la han podido despertar de ese coma natural. Ana Martín quiso aprovechar la entrega de este reconocimiento para agradecerle profundamente a sus fans. La actriz de 75 años de edad publicó fotografías e imágenes durante esta espectacular entrega de premios. Ella mencionó que ese micrófono de oro también le pertenecía a todos sus seguidores. Ella recibió una ola gigantesca de buenos comentarios, pero después de dar a conocer sus declaraciones acerca de la carta que contiene su última voluntad, los fanáticos se preocuparon mucho por Ana, preguntándole si acaso ella ya tenía deseos de partir de este mundo. Otras personas por su parte mencionaron que esta era una muy buena decisión, principalmente porque la actriz estaba previniendo lo que tal vez en un futuro le pudiese suceder. Esto fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.